Para las deportistas Lojana, Salomé y Elizabeth Viñanzaca fue una gran oportunidad de crecimiento deportivo el haber participado en los microciclos convocados por la Selección Nacional de Vólibol que se desarrollaron en septiembre. Aunque no fueron llamadas para integrar la tricolor, se muestran contentas por la experiencia adquirida. Tuve mayor conocimiento de cómo es el vólibol y pude practicar mucho más la parte técnica y física. Me sentí muy contenta porque estoy formando parte de una preselección del Ecuador y donde están las mejores. Las dos hermanas amantes del vólibol destacaron que en los microciclos se registró un alto nivel deportivo. La mayoría de las preseleccionadas fueron deportistas con una amplia experiencia. Sin embargo, las lojanas dieron todo su potencial y esperan en una nueva convocatoria formar parte de la Selección Nacional. Las que las convocaron llevan muchos años ya más trabajando. En cambio, nosotros entramos hace un año y medio, pero igual nos sentimos muy contentas de haber entrado a la selección, a la preselección. Todas ellas llevan entrenando muchos años y es obvio que ellas van a tener más conocimientos por sus más años en este deporte. Salomé y Elizabeth felicitaron a Daniela Carrión por integrar la selección ecuatoriana de vólibol que actuará en los próximos días en un campeonato sudamericano a cumplirse en Perú. Estamos contentas de que ella esté representando a nuestra provincia. En ese momento me sentí muy feliz por ella porque es una deportista que le pone mucho esfuerzo a este deporte. Con cámaras de Alejandro Carrillo, para Sur Noticias, Jenny Maya.